Y bueno, por consiguiente, se tiene la exposición del ingeniero Manolo Enrique Trujillo, CEO Atómica Bolivia, presidente ejecutivo de la Corporación Atómica Nuclear SRL, que nos hablará sobre la estructura regulatoria nuclear. Y el físico Francisco Cabrera Orellana, consultor externo Atómica Chile, gerente del reactor nuclear experimental del CSHN, quien nos hablará de historias y experiencias en el reactor nuclear. Ingeniero, tiene la palabra. Bueno, nuevamente vamos agradeciendo a todas las personas que se van conectando. Como nos decía Brian, pedirles que nos digan de qué departamentos se van conectando, desde qué departamentos nos van siguiendo, si tienen alguna duda, alguna consulta. Muy bien, tenemos participantes que son de La Paz, de tal vez otros. Ahora sí me escuchan. Ingeniero, muy buenos días. Ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo están? Bien, muy buenos días. Buenos días. Es un gusto saludarles a nombre de la Corporación de Energía Nuclear y Protección Radiológica Atómica. Mi nombre es Manolo Enrique Trujillo Ferrando y soy representante legal, presidente ejecutivo de la corporación por este periodo. Y agradecidos por la invitación. Por favor, esta iniciativa del Club de Físicos Nucleares nos parece un aporte significativo, digamos, al desarrollo académico y al desarrollo científico-tecnológico de nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado, de todo el país. La UNSA siempre se ha caracterizado por promover este tipo de eventos. Tienen la carrera de física. Tengo entendido que a nivel nacional solo tres universidades en el país, bueno, cuatro, tienen la carrera de física como ciencias clásicas, ciencias puras. Está la autónoma Tomás Frías de Portosí, la San Simón, que tiene su carrera de física, la UNSA y, si mal no recuerdo, ahora la Universidad del Alto. Les hago llegar un cordial y fraterno saludo de cada uno de los integrantes del capital humano entre físicos nucleares e ingenieros nucleares de la Corporación Nuclear Atómica. Les voy a hacer un breve resumen, les voy a comentar y participar en relación a las actividades de nuestra corporación y el aporte a la infraestructura nuclear y radiológica de nuestro país, por una parte. Y por otra parte, tenemos una presentación del ingeniero nuclear Francisco Cabrera. Él es Chile, trabaja como consultor externo para nuestra corporación. está como responsable del reactor nuclear experimental en Chile, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Bien. Atómica es una corporación que presta sus servicios o habilita sus actividades una vez que se pone en vigencia la ley 1205. La ley 1205 es la ley de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear en Bolivia. En nuestro país, comentarles, colegas, de que las aplicaciones de la tecnología nuclear no devienen de un año, dos años, un lustro, una década, no. Son más de 30, 35, no, más, llegando a los 40 años, con el primer proyecto o programa que era la COBOEN, la Corporación Boliviana de Energía Nuclear, que tenía pensado la implementación de un reactor nuclear de potencia hace 40 años. Imagínense, aproximadamente. Derivado de eso, quedó el Instituto Nacional de Medicina Nuclear, el INAMEN, que justamente funciona ahora, en la actualidad, como aplicaciones de la tecnología nuclear en salud. En la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz, tiene toda esa trayectoria, fíjense, de cerca de 40 años, el INAMEN, cumplió una función social bastante importante con el tema de medicina nuclear, entre otros, y posteriormente, de la mano, un par de años después, se habilita el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear. El IPTEN, que ha cumplido un rol bastante, bastante importante, nos ha representado bastante bien a nivel internacional, como Bolivia es un Estado miembro ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, el IPTEN, por todas estas décadas, ha representado de la mejor manera a nuestro país. Ha cumplido su rol tanto en fiscalización y control de las actividades relacionadas con la radiación semenizante en todo el país, pero también ha desarrollado proyectos de la mano con el Organismo Internacional de Energía Atómica, para promocionar, desarrollar proyectos, hacer investigación, enviar becarios, capacitar en todo el país a los sectores industrial, petroleros, salud, minero, entre otros. Si bien tenía una estructura pequeña, pero sí ha manejado bastante, bastante bien la infraestructura nuclear y radiológica de nuestro país. Pero hace poco más de dos años, con la promulgación y puesta en vigencia de la Ley 1205 de las Aplicaciones Pacíficas de la Tecnología Nuclear, el IPTEN se cerró. Entonces, las competencias relacionadas con el tema de fiscalización y control del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, pasan a la Autoridad de Electricidad, la Autoridad de Electricidad que se reconfigura y se vuelve la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear, que es la ETN ahora, que se constituye en la Autoridad Nacional del Sector Nuclear y Radiológico de nuestro país. Entonces, las competencias del IPTEN relacionadas con fiscalización, control, cumplimiento a la normativa internacional, las convenciones internacionales relacionadas con el tema nuclear y radiológico de nuestro país, la Autoridad Nacional es la ETN. Y por otra parte, las competencias que tenía el IPTEN relacionadas con tema de promoción, divulgación, divulgación, operaciones, pasan a la estatal, a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, que es nuestra empresa estratégica nacional, que está implementando el mayor, el más sofisticado centro de investigaciones nucleares de Centro y Latinoamérica de nuestra región. se ha adjudicado a la Rosatón, la Agencia es un proyecto nacional muy, muy lindo, muy interesante, con la implementación del reactor nuclear de investigación, entre otros proyectos, ¿no? El tema de radiación de alimentos, han visto los centros de medicina nuclear y demás, pero ese centro realmente va a tener una tecnología de vanguardia. ¿Por qué? ¿Por qué la mejor tecnología de todo, de toda, toda la región? Porque, por ejemplo, seguramente Francisco nos va a aclarar, Chile tiene un reactor de investigación de más de 30 años. Lo mismo, el ININ de México, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, sus reactores tienen cerca de 60 años, entre otros proyectos de reactores de investigación en Brasil y en Argentina, sobrepasan los 50 años. Entonces, nuestra tecnología es de vanguardia, de la mano con los rusos, y es un acierto que impulsa prácticamente el hecho de desarrollar la industria nuclear y radiológica en nuestro país corresponde. Ahora, ¿cuál es la estructura y los componentes, institucionalmente hablando, que permiten, digamos, funcionar esta infraestructura nuclear y regulatoria? El ente rector es el Ministerio de Energía. Del Ministerio de Energía depende la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear, como Autoridad Reguladora Nuclear, y tenemos los operadores, ¿no? Operadores públicos y operadores privados. Uno de los operadores más importantes de nuestro país, estatal, es la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Otro operador privado es la Corporación de Energía Nuclear y Protección Radiológica Atómica, ¿no? Es en ese sentido que hay ese enfoque tripartito, ¿no? El sector nuclear y radiológico está regulado internacionalmente. Entonces, Bolivia, a través de ser y formar parte como Estado miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica, todas las convenciones internacionales relacionadas al sector nuclear y radiológico deben cumplir. ¿Y cómo cumple? A través de la Cancillería. Toda la legislación de la infraestructura nuclear y radiológica de nuestro país la hacen en paz las convenciones internacionales y es así que se ha habilitado la Ley 1205, pero aún, aún se utiliza la reglamentación de una ley, la Ley de Protección Radiológica del año 1997. Poco a poco la ETN está reglamentando el marco jurídico general nuclear y regulatorio que indica la Ley 1205. Hay 11 reglamentos vigentes que están utilizando de la Ley de Protección Radiológica de la Gestión de 1997, que lógicamente han sido actualizados, han tenido adendas y demás, y poco a poco están normalizando y estandarizando esa reglamentación que permita a los operadores estatales, como el ADE, a los operadores privados, como la Corporación Nuclear Atómica, desarrollar sus actividades de acuerdo a las exigencias y requisitos que indica la normativa internacional como Estados miembros. Es muy importante este asunto del derecho nuclear y la legislación nuclear y radiológica. Nosotros tenemos en Atómica un departamento de investigación y desarrollo bastante, bastante fuerte, muy interesante, muy importante. Podemos jactarnos un poquito, modesto, aparte de que tenemos los mejores físicos del país, muy reconocidos también en la región. Tenemos gente trabajando también para nosotros en el exterior, en Bélgica, en Chile, en Italia, que trabajan por teletrabajo con nosotros. Y verdaderamente apostamos mucho por el tema de investigación y desarrollo. En ese afán, Atómica, por ejemplo, lo que ha hecho es desarrollar proyectos con el tema de la internación de fuentes radiactivas que permitan la calibración y control de calidad de equipos para el área de medicina nuclear, por ejemplo. Después, calibración de equipos, de monitores, monitores de área, equipos de instrumentos relacionados con la protección radiológica. Que en nuestro país, si el AVEN cumplía, bueno, el IFTEN, podemos hablar más propiamente del IFTEN, ha tenido proyectos de esta naturaleza, cumple esa función, pero no es suficiente. Entonces, la empresa privada, seguramente con la empresa estatal, van configurando proyectos, pero esos proyectos tienen que ir necesariamente de la mano con la infraestructura nuclear y radiológica, la legislación nuclear y la reglamentación y normalización jurídica para el desarrollo de estos proyectos. Si no, las empresas privadas, a través de sus departamentos de investigación y desarrollo, se ven truncados en su afán, digamos, de desarrollar proyectos para implementarlos si hay vacíos legales en la infraestructura regulatoria nuclear. Solo un poquito para lanzarles las ideas. Seguramente la ETN, como autoridad nacional del sector regulatorio de nuestro país, en el área nuclear, está normalizando, por ejemplo, cómo licenciar a la AVEN, la planta multipropósito de radiación de alimentos. Cómo licenciar el ciclotron, porque no tiene, no ha tenido esa historia ni tampoco esa experiencia de tener el marco jurídico, el marco o estandarizado para licenciar estas instalaciones. Lo mismo para el reactor de investigación nuclear. Debe estar preparando, normalizando esos procesos, seguramente con la asistencia del regulador de Rusia, ¿no? Y de la mano siempre con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, para cualquier actividad relacionada con las radiaciones ionizantes, siempre es necesario que de la mano exista un marco jurídico, una estructura regulatoria bien definida en cumplimiento a las disposiciones internacionales y la legislación nacional. Cuando no hay este marco regulatorio, como en nuestro país, nosotros como empresa privada, que apuesta mucho por los proyectos de desarrollo de energía nuclear y protección radiológica, nos hemos visto limitados en algunas actividades y estamos contribuando, solicitando a la autoridad nacional de que se habilite determinada reglamentación y determinadas normas para avanzar con estos proyectos. De eso se trata. De eso se trata. Por otra parte, comentarles también de que, aparte del tema de calibración de equipos, relaciones con medicina nuclear, radiodiagnóstico, radioterapia, entre otros, atómica, ha sido la primera empresa, la empresa pionera en ser licenciada con el tema de dosimetría personal externa. ¿No? Tenemos como socios tecnológicos a Mirion Technologies y también a Dosimetrics de Alemania. Pero me voy a la parte regulatoria. Para esta primera experiencia con nuestra autoridad nacional, evidentemente, es sumamente importante el tema de dosimetría porque todas las instituciones del sector salud, en un 70%, podríamos hablar en nuestro país, que tienen rayos X, tomografías, de repente algún tipo de acelerador lineal, áreas de radioterapia, etcétera, etcétera. Se ven obligados a través de la ley 1205 y su reglamentación de las instituciones como tal brindar seguridad y salud ocupacional a su personal, perdón, la redundancia, ocupacionalmente expuesto a radiación. Es en ese sentido que ha actualizado muy bien la autoridad nacional toda la reglamentación relacionada con dosimetría personal externa. Nosotros el año pasado hemos sido la primera empresa licenciada en la historia del país con esta nueva reglamentación, cumplimiento a los estándares internacionales y nacionales. Hemos logrado obtener certificaciones de laboratorios internacionales secundarios con el Departamento de Energía Nuclear de la Universidad de Pernambuco y también de la Universidad de Dresden, un laboratorio internacional secundario de Alemania. Entonces, hemos tenido N reuniones, intercambios de información con la autoridad reguladora con la finalidad de ver ese tema, de entregar las certificaciones, de calibración de los equipos, de irradiación de los dosímetros que son de control de calidad y demás. Y se ha ido ajustando las cosas, no se han entendido entre profesionales bolivianos para ver cómo avanzar con este primer licenciamiento. El mensaje que les quiero dar que es, estamos en un proceso de normalización de la estructura regulatoria. Y eso es bastante importante porque tanto los operadores estatales como los operadores privados en el afán de prestar servicios, desarrollar investigación con las aplicaciones de la tecnología nuclear y protección radiológica fundamentalmente, entonces interactúan de alguna manera con la autoridad nacional para hacer crecer y funcione de mejor manera nuestra infraestructura nuclear y radiológica en el país. Atómica actualmente presta servicios, seis líneas de servicios, a la industria de salud, petrolera, minera, minera, industrial y el sector aeronáutico. Tenemos clientes como San Cristóbal, la minera San Cristóbal, Manquiri, por ejemplo, que de alguna manera su servicio de dosimetría lo tercializaban, les prestaban la dosimetría externa. Por este periodo de repente ha habido una laguna sin control de este sector regulado y empresas del exterior les prestaban el servicio. Entonces sí hemos incorporado esa parte. El tema de licenciamientos, las mineras tienen equipos, por ejemplo, de fluorescencia de rayos X que necesitan asistencia para ayudarles a licenciar ante la autoridad nacional, necesitan capacitación su personal en protección radiológica, en seguridad nuclear, etcétera, etcétera. Las instituciones públicas y privadas, caja nacional, caja petrolera, no sé, por decir, Foyanini, Santa Cruz, hospitales, de primer, perdón, de primer nivel, donde ustedes puedan apreciar rayos X hasta el sector odontológico, ¿no? Este último hemos, fue derivado al licenciamiento de supervisión del hospital Doc Whaler, de la mano con, con la supervisión y la preparación de todos los documentos para que ellos puedan licenciar en cumplimiento a la normativa regulatoria internacional y la nacional ante la autoridad de la estresidad y tecnología nuclear. Entonces, en el sector salud, puede ser, puedo animarme a decir, tenemos tres estudios de mercado, pero hasta ahora no podemos dar un dato preciso porque está creciendo de un 70 a 75 por ciento de aplicaciones de la tecnología nuclear en salud. Por otra parte, el sector industrial es bastante importante, Coca-Cola, en vez de nuestros clientes, somos por eso, como ejemplo, Pil, Coca-Cola, Soboz, entre otros, tienen equipos que utilizan fuentes de radiación. Entonces, les prestamos servicio de dosimetría ambiental, que no es el mismo servicio que el tema de, estos son los dosimetros de atómica de dosimetría personal, ¿no? Dosimetría personal es al profesional ocupacional y al dispuesto, la ambiental está indicado en un área específica de algún equipo donde no hay capital humano en circulación y, bueno, Envol tiene bastantes equipos, por ejemplo, que generan fuentes, con fuentes que generan radiaciones en instantes. Entonces, el sector petrolero, ni qué se diga, el tema de trazadores, el tema de calibración de equipos, medición de las radiaciones, a las empresas de servicio, Servipetrol, Gamma, YPFB, ¿no? Es un sector bastante, bastante íntegro, bastante interesante. Tenemos muy corto tiempo la exposición de nuestro querido ingeniero Francisco, es bastante interesante para ustedes, quiero comentarles también de que estamos diversificando bastante en Atómica, quiero invitarles a la Asociación de Jóvenes Nucleares de Bolivia, ¿no? Que formen parte, seguramente se les va a hacer llegar una invitación al comité organizador de de este evento. Los pre-registros se han formalizado a través del Ministerio de Autonomía, es la personalidad jurídica de Jóvenes Nucleares Bolivia, que pertenece en realidad a toda la Fundación de Jóvenes Nucleares, que es mundial, ¿no? Lo mismo a la Asociación de Volumina de Energía Nucleares en su conjunto y, por otra parte, invitarles a las pasantías a los nuevos proyectos de la Corporación Atómica, tanto en Santa Cruz, en Cochabamba, tenemos pasantías en un departamento de investigación y desarrollo bastante importante. Tenemos previsto dos eventos académicos y tecnológicos muy importantes para el mes de noviembre, en el cual nos interesaría bastante que formen parte, que participen y con las charlas gratuitas de temas muy específicos que da la Corporación Nuclear Atómica para los profesionales que están interesados en desarrollar, profesionales o en su caso estudiantes que están bastante interesados en orientar su de información presidenta y lejos que lejos gatuba para rescatar con un diligently car a bar y lejos Gracias. Bueno, como saben, estos eventos se llevan a cabo en vivo, entonces siempre hay problemas técnicos, siempre hay algún problema, entonces vamos a hacer una breve pausa para volver a comunicarnos con el ingeniero o con el licenciado. Bueno, aprovechar también de hacer la invitación para que puedan continuar en la tarde, ya seguro va a estar el licenciado y también nos queda todavía desde Chile y México unas presentaciones antes de acabar la mañana, pero también vamos a tener al presidente de Jóvenes Nucleares Europeos en España, ¿no? Entonces él también les va a ampliar un poco de qué se trata esto de Jóvenes Nucleares, que es una de las iniciativas más grandes que hay a nivel mundial también para hacer lo que nos gusta, que es física nuclear. Entonces les pedimos un poquito de paciencia, seguramente ya vamos a tener de nuevo la licencia. Bueno, invitarles también a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y a que puedan realizar sus preguntas que tienen para el ingeniero, así que cuando regrese se las podemos hacer. Cuéntenos cómo le están pasando hasta este momento, si estamos llenando sus expectativas, etc. Bueno, vamos a invitar al físico Francisco Cabrera Orellana, consultor externo de Atómica Chile, gerente del reactor nuclear experimental del CSHN, que nos hablarán de la historia y experiencias en el reactor nuclear. Hola, buenas tardes, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, ¿no? Buenos días, licenciado. Sí, lo escuchamos. Súper. Ya, yo voy a contar un poco. Mi nombre es Francisco, estoy de Ingeniería Física acá en Chile. Me he especializado en temas nucleares. Actualmente trabajo como operador del reactor nuclear experimental de Chile. También estoy haciendo un programa en física médica y conocí a Manolo, que fue el que me invitó durante un curso de seguridad nuclear en Argentina. Y él me invitó a ver esta charla para conversar un poco de lo que hacemos en Chile. Y también estoy al tanto de que en Bolivia quieren, o está el plan de construir y de instalar una central nuclear o un reactor experimental también. Entonces, está muy entretenido esto. Espero que les guste y cualquier pregunta me avisa. Voy a compartir pantalla porque estoy desde los lugares acá. Listo. Entonces, mi nombre es Francisco Abriola. Nuestro reactor se llama RECH1, que es el reactor experimental chileno. Mi número uno porque fue el primer reactor de Chile. En esta presentación yo voy a hablar un poco de la breve historia. Voy a describir nuestro reactor, en qué lo utilizamos, y qué instalaciones experimentales posee. Inicialmente, el reactor tuvo el programa de construcción en el año 1966. Y en el año 68 se puso, como dice acá, la primera piedra. Tienen que tener en cuenta que desde siempre los temas nucleares han sido temas difíciles de abordar. Entonces, construir un reactor nuclear no es de un día para otro. No es como construir un edificio o un inmueble habitacional. Sino que requieren mucha documentación y mucha investigación previa. Entonces, en nuestro caso, se presentó el programa en 1966. Y durante la época, fue bastante rápido. En dos años se puso la primera piedra, pero del centro nuclear, el lugar donde iba a estar el reactor nuclear. Y luego, en el 69, se firmó un convenio con el Reino Unido para la construcción del reactor. En el caso de... En nuestro caso se hizo con el Reino Unido porque Chile no tenía experiencia previa. En temas nucleares, esta envergadura. Y por lo tanto, el Reino Unido prestó ayuda. Ya que ellos ya tenían reactores nucleares. Entonces, vinieron con ingenieros, regieron planos. Y básicamente, ellos tenían todo el diseño que se fue a implementar acá. Solamente se adecuó a la realidad chilena. Se evaluó el tema de los terremotos, por ejemplo. Y se empezó con la construcción. Y por lo tanto, después de 1974, se alcanzó la primera criticidad del reactor. Acá hay una imagen de cuando se estaba construyendo el reactor. Y bueno, alrededor no había muchas cosas, pero actualmente, el reactor está ubicado... No sé si ven. Aquí a la derecha. Ah, no sé si la imagen avanzó. No sé si la imagen avanzó, pero su presentación está colgada. Está colgada, sí. A ver. Claro, se desconectó el Zoom. Algo pasó. Bueno, yo les comentaba que inicialmente el reactor nuclear estaba a las afueras de Santiago. Y hoy en día está dentro de Santiago. Ya... A ver, aquí me voy a conectar nuevamente. Claro, ya está cerca de la ciudad. Y es complicado, porque antes no era un problema tener un reactor nuclear cercano a la población, pero ahora sí lo es. Entonces también hay que empezar a evaluar los nuevos problemas que vamos teniendo. Y también va ocurriendo con diferentes industrias, como si inicialmente estaban lejanas. Y con el paso del tiempo, la población va aumentando. Y se van acercando a los lugares que inicialmente estaban despoblados. Entonces también es un tema a concluir. Y ahora estoy intentando conectarme a la ICI. No puedo... Ahí sí, con mi pantalla. Ahora sí se ve, licenciado. Ahora sí, perfecto. Sí. Ya, entonces lo que les mostraba. Inicialmente el reactor... Bueno, esta es la construcción. Está la cordillera detrás. Y bueno, el reactor está acá donde se echa en la reina. Acá a la derecha, donde indica el mouse. Y como ven ustedes, ya hay muchas casas cercanas. Por acá hay un hospital, de hecho. Y están construyendo más casas aquí, cerca del reactor. Entonces también es un factor importante a considerar. Porque tener un reactor nuclear también implica tener una vinculación con el medio. O sea, muchas de estas personas no tienen conocimientos nucleares. Y van a ser vecinos después de nosotros. Bueno, actualmente ya son nuestros vecinos porque están a un kilómetro. Entonces uno tiene que empezar a implementar políticas de incluir a la población. De explicarles qué es lo que se está haciendo al interior del reactor. Y cómo funciona nuestra comisión. Cosa que hace 40 años no era importante. Porque no había en casa. Entonces ahora hay unas canchas de fútbol. Hay unos paraderos de microbus. Entonces es todo un tema también. Hay que pensarlo. Nuestro reactor es un reactor del tipo MTR. Que se llama multipropósito. De pileta abierta. Y es moderado por agua. Agua liviana. La potencia de nuestro reactor es de 5 megawatts. Utilizamos un reflector de verilio. Y en nuestro caso opera 5, o sea, opera 18 horas a la semana. Usualmente, bueno, este era el régimen del año pasado. Pero ahora estamos operando solamente de jueves a viernes 18 horas continuas. Y tenemos un recambio con los elementos combustibles de 4 elementos por año. Y el flujo máximo que es en el centro de la posición de radiación del núcleo. En de 6 por 10 elevado a 13 neutrones por 5 metros cuadrados por segundo. Aquí a la derecha se ve una imagen del reactor. Operando en una potencia. Con el brillo típico del efecto Echerenko. Entonces, entrando un poco más en detalle de nuestro reactor. Los elementos combustibles se producen acá en Chile. Tenemos una planta de elementos combustibles que pertenece a la comisión. Son elementos combustibles de 16 placas paralelas. Del tipo MTR, Material Testing Reactor. Acá hay una imagen central. Entonces tenemos 16 placas paralelas. Están acá al interior. Y en rojo, en este caso, sería el MIT. El MIT corresponde al uranio de bajo enriquecimiento. Tenemos un 19.75% nominal de uranio de 2.75. Y está en una matriz de un silicibro de uranio. En una matriz de aluminio. Tenemos más o menos 200, bueno, 215 gramos de uranio de 2.75 por elemento nominal. En el centro, como ven, están las dimensiones. Todo esto está en centímetros, en este caso. Y acá a la derecha hay una imagen de un elemento combustible. En realidad, no, lo de arriba no está en centímetros. Esto de acá está en centímetros. Son 7.5 y la altura son... Sí, sí, está en centímetros. Entonces, profundizando un poco más de los elementos combustibles. Bueno, ahora aquí está en milímetros. Esta es una visión como un corte del elemento combustible donde se aprecian las 16 placas. Tenemos que considerar, en nuestro caso, las placas de los extremos del elemento combustible tienen la mitad del uranio. Y es por un tema de la producción o generación de calor. Nosotros ubicamos los elementos en el interior del núcleo y la idea es que pase el refrigerante por entre las placas para enfriar. Y bueno, el agua tiene la función de moderar y enfriar. Y blindaje. Pero en este caso, los canales son para que se enfríe el elemento combustible. Pero entre dos elementos combustibles, por ejemplo, acá hay una imagen, entre dos elementos combustibles quedan pegados en contacto. Entonces, no hay circulación de refrigerante. Por lo tanto, la forma que se dispensó es entonces dejar las placas de los extremos con la mitad del uranio. Por lo tanto, no habría impedimento de que el agua no circule por acá. Tenemos, en este caso, el espesor del canal de agua, un 3.17 milímetros, entre dos placas del elemento combustible. Y bueno, acá está la placa externa de la densidad y la placa interna tiene el doble de densidad. Entonces, nosotros ocupamos nuestras placas de control. Tenemos seis placas de control que se controlan en pares. Acá hay una imagen a la derecha. Pueden apreciar las tres primeras y las tres de acá atrás, más o menos. Funcionan de pares. Esto quiere decir que las dos de la derecha, la de abajo y la de arriba, se manejan en conjunto. Las dos del centro también y las dos de la izquierda también. Entonces, si yo empiezo a subir, las de la derecha suben también, hasta las de la derecha de abajo, suben al mismo tiempo que las de arriba. Eso quiere decir que se manejan en pares. Tienen dimensiones distintas. Las del centro son un poco más angostas, que es la de los laterales. Y aquí se aprecia los elementos combustibles. No se ve bien la posición de irradiación. Estos son los elementos de verillo, las que están acá abajo. Tenemos algunas posiciones blancas que están acá. Y acá hay algunos canales de reposiciones de radiación. Entonces, el verillo es el reflector, en este caso. Las posiciones blanquín son posiciones donde son como elementos fantasma, podría decir. Lo único que hacen es tapan la grilla. Por lo tanto, el flujo de refrigerante se ve obligado a pasar por los elementos combustibles. Nosotros tenemos una grilla donde están todos los elementos. Básicamente es una placa con un agujero circular. Entonces, donde están sujetos los elementos combustibles. Y los blanquín tapan aquellos donde no hay elementos combustibles. Nuestras placas de control son, el absorbente es de cadmio. Tienen un espesor de 0.254 centímetros. Y están recubiertas con acero inoxidable. Y el largo activo es de 58.11 centímetros, que es el mismo largo que tiene el mismo, nominal en los elementos combustibles. Siguiente, acá hay un poco más de información de estas placas de control. Las placas, el par A o C, tienen el mismo ancho. Y el par B es un poco más pequeño. Tienen la misma longitud, en este caso, la misma longitud. Pero el espesor es, o sea, el ancho es distinto y el espesor es más que se mantiene. Nuestro núcleo es de esta forma. Siempre le llama la atención a la gente que nuestro núcleo no es simétrico, por ejemplo. Ya que tenemos acá tres filas, tres filas y después dos filas. Lo cual complica un poco el cálculo. Uno quiere realizar, por ejemplo, gestiones de núcleo. Actualmente es normal que los reactores sean más simétricos. Como ven acá, tenemos las placas de control. Entre las posiciones B y C, y entre las posiciones F y E. Y las posiciones de radiación, hay dos en el centro del núcleo. Hay dos que están aquí en A5, A6. H4 y H7. Estas son las posiciones de radiación donde nosotros ponemos cápsulas. Se puede irradiar molibrenos para producir magnesio por activación. Acá tenemos los elementos planking. Este es un, el TFE, es un elemento combustible experimental. Los berilios que están rodeando al núcleo. Tenemos algunos elementos de alunos. También tenemos una, bueno, aquí se llama un bim con plomo. Pero, estas corresponden al tubo seco. Donde uno puede poner muestras. Y irlas sacando durante la radiación. No es necesario apagar el reactor. Porque, por ejemplo, para sacar estas muestras que están al interior del núcleo. Como T5 y T6, que están justo en el centro del núcleo. Para poder retirarlas, uno tiene que apagar el reactor. Y después sacarla. En este caso, las de acá, que son de tubo seco. Están en un tubo que tiene aire al interior. Y uno puede poner muestras y sacar muestras sin necesidad de bajar potencia. También tenemos una de acá, que es el CT. Y acá, CT, en A1 y A3. Que son los tubos neumáticos. Donde usualmente se ocupa para activación neumatónica. Y donde se radian muestras por algunas fracciones. Bueno, por algunos segundos, entendido. Usualmente, no sé, a veces un minuto o treinta segundos. Neumáticamente ingresa una muestra. Y después con el mismo sistema se... Este es el núcleo de nosotros. Y esta es una visión de la pileta, de la piscina. Nosotros tenemos dos piscinas. Pero esta es donde está el núcleo. Las dimensiones del núcleo. Y la distancia del núcleo de la pared. Pero lo importante acá es que tenemos cinco tubos de radiación. Los BIMTU. Que son para experimentos. Tenemos un tubo tangencial. Y en el centro tiene un bloque de grafito. El bloque de grafito nos ayuda a escateriar los neutrones. Entonces, acá nosotros tenemos una salida. Acá, otra salida. Por lo tanto, ayuda a aumentar el flujo de neutrones térmicos. Y tenemos tres tubos radiales. Que usualmente... Ah, bueno. Actualmente solo se está ocupando el BIM tangencial. Y los BIMTU radiales no los tenemos ocupados. Pero inicialmente eran para realizar algunos experimentos. Una vista un poco más del edificio del reactor. Nuestro reactor... Tiene una... La pileta. Tiene unos 10 metros de profundidad. Va variando de repente... De la cantidad de agua que vamos teniendo. Entre 10 y 11 metros. Tenemos dos piscinas. Una acá, donde está el mouse. Y hay otra acá, a la derecha. Acá. Donde nosotros lo ocupamos actualmente para dejar elementos combustibles que ya no estamos utilizando. Tenemos como una piscina de decaimiento. Acá está el núcleo. Tenemos la plataforma. Acá está el sistema de control de las placas de control. Donde están los mecanismos de arrastre. Y de donde nuestras placas de control actúan por gravedad. Tenemos un electrohumán que las suba. Y cuando el electrohumán deja de recibir corriente. Entonces las placas de control caen por gravedad. Entonces acá está el mecanismo de arrastre de las placas de control. La plataforma. Y nosotros tenemos dentro también... Está en el piso acá. Que sería para nosotros el tercer piso. Estaría la planta de agua. Donde tenemos la polichin. Y la make-up. La make-up recibe agua potable. Se filtra. Se le baja la conductividad. Y se ingresa al reactor. A la piscina. Y la polichin. Toma agua del reactor. En el interior. Del centro primario. Y la filtra. Abajo tenemos la sala de filtro. Que es la que se encarga de la ventilación del reactor. Donde están los filtros que van filtrando el aire. Y acá en el primer piso. Tenemos la sala de bombas. Donde nosotros tenemos cuatro bombas para el circuito primario. Pero durante la operación solo ocupamos dos. Ya que ocupamos a total de... 700... Bueno, en realidad son... 2.400 galones imperiales. Pero en metros cúbicos son en base como... 650 metros cúbicos por hora. Tenemos un intercambiador de calor. Que está aquí cerca del nuevo de las bombas. Que está acá paralela. Y tenemos aquí también en el 11. El estanque de retardo. En nuestro caso un estanque vertical. La función es que... Se hace pasar el refrigerante por el núcleo. Y después entra por acá arriba el agua. Y después tarda un tiempo. Y baja. Entonces... Este tanque... La idea es retardar para que los elementos que... Tengan día media de periodo corto. Decaigan en este tanque. Y la sala de bombas no tenga tanta... Una actividad tan alta. También se producen algunos... Algunos elementos. Algunos gases. Los cuales también se extraen acá. Entonces nosotros tenemos acá una válvula de escape. O de salida. Donde podemos ir retirando el aire. Que se va... O los gases que se van generando. Para disminuir un poco la... Esta es una vista de nuestra sala de control. Acá tenemos a la izquierda los módulos electrónicos. Y a la derecha tenemos los módulos termo-hidráulicos. Y en la consola aquí adelante están los valores más importantes. Tenemos indicaciones de potencia. Indicación de temperatura. Y la diferencia de presión del núcleo. Tenemos el tiempo de doblamiento. Y tenemos el control de las placas de control. Aquí nosotros subimos o bajamos las placas de control. Lo cual nos ayuda a subir o bajar potencia. Aquí tenemos otro diagrama. Entonces nuestro reactor tiene dos piscinas como les comentaba. Aquí en azul es un ejemplo del núcleo del reactor. Tenemos flujo descendente. Flujo desplazado. Acá. Entonces va el flujo o el fluido, en este caso el agua. Llega al escenque de caimiento. Luego pasa por las bombas. De las bombas al intercambio de calor. Y del intercambio de calor luego ingresa nuevamente. Pero por la segunda piscina. Y luego hasta entonces tenemos aquí un puente. Y el agua hace este circuito. Tenemos el intercambio de calor acá. Y aquí tenemos las bombas del circuito secundario. Entonces, bueno, de las bombas. Bueno, tenemos una piscina que está abierta al exterior. Extrae agua de la piscina. Pasa por las bombas. Pasa el intercambio de calor. Y luego se va de vuelta y llega a una torre de enfriamiento. Hay que considerar que en este caso, por seguridad, el flujo del circuito secundario es mayor al del circuito primario. Porque en caso de que haya algún problema en el intercambiador de calor, entonces por diferencia de presiones, el agua del circuito secundario entraría al primario. Y no habría fuga del refrigerante del primario. También hay que considerar que, por ejemplo, en este caso es contra uno cuando ingresa el agua caliente, por así decirlo, del circuito primario, en la parte que está acá, porque en realidad es al revés. Este diagrama ahí no está tan bien, pero en realidad el agua fría entra en la parte donde está más caliente y, bueno, sí, aquí está bien. Y el agua se van acompañando. No sé si me explico bien. Dice acá dentro del circuito secundario y sale, y aquí entra el circuito primario y sale. Entonces, cuando está más fría es donde tiene contacto con el agua más caliente. Y aquí cuando sale, ya las dos, esta está más caliente y esta está más fría. Nuestra utilización. Bien, se utiliza en nuestro caso principalmente para la producción de radios. Nuestra mayor demanda es la de producir terneza. Entonces, activamos molibdeno. También se pueden activar otros elementos. También el yodo, fósforo, iridio, a veces. Rodio, cronio, ruidio. Bueno, también depende de lo que pidan. Uno de los propósitos de los reactores de investigación también es el educativo. Por lo tanto, también están estudiantes, se tiene una comunicación con las universidades y actualmente se está tratando de fortalecer la comunicación entre el reactor, la colaboración del reactor con otras casas de estudio. También se realiza análisis para activación electrónica y también se utiliza para la gestión cronológica. En nuestro caso nos llegan muestras. Nosotros las irradiamos y después van al servicio nacional de geología y minería, donde ellos realizan estudios para determinar la edad de cierta época o objetos materiales que están alintenados. Nuestras instalaciones experimentales, bueno, son unas imágenes antiguas igual. Antes se tomaba neoclografía de esta forma, con una placa fotográfica, o bueno, radiográfica en realidad. Y esta creo que es una imagen de una turbina, un blade de turbina. Entonces nuestro reactor permite tomar neoclografía y actualmente se está modernizando la instalación de neoclografía. Y se pretende que sea una tomografía computarizada de neutrones, donde hemos estado realizando algunos, hemos tenido algunos resultados previos. También se ha realizado PromGamma, que básicamente es una activación electrónica, pero donde se trabaja con muestras que tienen una vida media muy corta. Entonces se puede medir, se tiene que medir en el instante casi. Y tenemos otras instalaciones que están parcialmente desmanteladas, donde inicialmente se tenía scattering de neutrones, distracción y perfilamiento en profundidad. Esa es mi presentación del reactor. Muchas gracias a los que estudian la pregunta. Muchas gracias por su presentación, licenciado. Bueno, ahora pasamos a la fase de preguntas. Las personas que quieran hacerle una pregunta, licenciado, pueden levantar la mano y así se le podemos ceder la palabra. Hay una pregunta que está en el chat, que dice, ¿han habido pedidos para cerrar el reactor al estar en zonas pobladas de Santiago? Porque me dice que el de La Paz igual está cerca de zonas pobladas, todo el sector está siendo loteado, lo que significa que a futuro tendremos similar problema con la población en el país. Sí, siempre hay gente que quiere que quiere cerrar todo lo nuclear. Yo creo que ese es un tema a nivel mundial. Lo que ocurre en Europa también, es cerrar las centrales nucleares. Y en nuestro caso también. El tema es que uno tiene que, bueno, en mi caso yo soy operador del reactor, pero las autoridades tienen que evaluarlo. No es una decisión que dependa de nosotros, no es una decisión que pase por que trabajamos en el reactor, ya que nuestro reactor pertenece al Ministerio de Energía, que pertenece al Estado, al gobierno. El gobierno lo maneja. Entonces, si en algún momento, no sé, el presidente o alguna autoridad decide cerrar el reactor y considerar, no sé, los temas de la gente, las peticiones de la comunidad, es una opción. Pero también es cierto que en nuestro caso el único reactor que está funcionando actualmente en Chile, nosotros tenemos dos reactores, pero el otro está solamente en la instalación, no tenemos material nuclear al interior, y este reactor, con el molibdeno y el tecnesio que luego se produce, se envía a algunos hospitales y es para la salud. Entonces, también las autoridades tienen que poner en la balanza que es más importante mantener un reactor que tiene desde el 74 que está en operación, que no ha tenido problemas, que no ha representado riesgo para la población y que tiene un énfasis que ayuda a la salud pública o hacer caso a las opiniones de estas personas en la comunidad que puedan pedir que se sea. En nuestro caso, sí, han habido, pero no, nada ha llegado a términos. O sea, nosotros seguimos operando y es porque también es importante tener una comunicación con el medio. O sea, mucha gente tiene miedo de los temas nucleares y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, todos lo sabemos, cuando uno va a reuniones internacionales, también la gente lo sabe. En todo el mundo el tema nuclear es un tema delicado porque masivamente para la gente está el tema de Fukushima, está el tema de la bomba atómica. Entonces, nuestra responsabilidad también es la educación. Y estas charlas o educar a la comunidad que en realidad es un reactor, en nuestro caso no es un reactor de potencia que tiene distintos riesgos y que los beneficios que trae una instalación de este tipo para el país a veces son mucho mayores. que los posibles riesgos que va a tener. Entonces, igual nosotros mantenemos los riesgos al mínimo, cumplimos las normas, las normas internacionales. Entonces, si uno cumple las normas, uno está mejorando cada vez. Entonces, la idea es que no hayan problemas. Bueno, Líganza, tenemos otras preguntas. ¿Tienes más preguntas? Estoy leyendo de los que llegan al chat. Por ejemplo, dicen, ¿tienen planes de cambiar a un reactor de producción de energía? En Chile, parece que desde hace unos 10 o 20 años han tenido la idea o se ha evaluado la producción de, tener reactores de potencia para la producción de electricidad. Actualmente, no hay ningún plan en marca. Sí se evalúa siempre. De hecho, yo trabajo en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. También uno de los propósitos es mantener el conocimiento nuclear del país y cada cierto tiempo se evalúa la factibilidad de un reactor nuclear de potencia. Y se hacen trabajos, se hacen informes, pero finalmente no es una decisión que pasa tampoco por las personas de acá, sino que es una decisión que pasa a nivel país. Y los políticos y la gente de los empresarios porque tienen que ser, habría que ver si es una alianza privada, por ejemplo, o si va a ser un tema estatal. Tienen que tomar las decisiones. En nuestro caso, habría que actualizar las leyes, tener un organismo regulador diferente porque un reactor nuclear de potencia implica otras cosas. Y tiene que ser un tema político y además hay que ver dónde se va a ubicar. Entonces, están los planes, yo creo que los planes siempre están, siempre se evalúan, pero de ahí a echarlo en andar es más complicado. ¿Qué cantidad de agua al mes utiliza la planta y el agua utilizada donde se depositó? En nuestro caso, nosotros mantenemos el agua al interior del reactor, la del circuito primario. El circuito, a ver, es que por temas de seguridad, el agua del primario no puede, porque no puede estar, no la podemos botar, porque ya sería un desastre. nosotros el agua del circuito primario siempre la mantenemos al interior del reactor. Lo que ocurre es que el agua se va evaporando, que hay evaporación, aumenta la humedad del interior y esta humedad o esta agua evaporada básicamente solo ha hecho los ojos. Nosotros la medimos, tenemos detectores de área y medimos los gases que salen en este caso y por el momento no hemos detectado ninguno. Entonces el agua que se evapora básicamente es agua y esta sí puede salir al medio ambiente, saldrá por algunas filtraciones que tendrán, pero no está permitido por ejemplo que nosotros vaciemos la piscina y botar el agua. nosotros el agua al circuito primero la mantenemos y por lo mismo también tenemos una sala de filtro donde está filtrando y está manteniendo la calidad del agua. La del circuito secundario es agua que está afuera del reactor y que no revisa el riesgo radiológico por lo tanto nosotros tomamos agua potable la ingresamos a una piscina y después pasa después de pasar por un cambio de calor se calienta pasa por una torre de enfriamiento y la torre de enfriamiento genera vapor y ese vapor de agua se va al medio ambiente pero es solamente agua que está en el circuito secundario que no tiene contacto con el circuito primario solamente hay un contacto térmico o sea no hay materia sino que pasa el agua por el intercambiador de calor acá hay unas placas metálicas y acá está la del circuito primario entonces como las placas metálicas conducen calor entonces el circuito secundario se calienta y después esta agua la que se evapora es la que va al medio ambiente pero no nosotros no botamos el agua como un residuo no lo tenemos la tenemos siempre el agua que utilizamos en el reactor en el circuito primario siempre la mantenemos al interior bueno licenciado tal vez otras preguntas Daniel Brian Daniel nos pregunta ¿cómo se realiza la logística del transporte del material nuclear del reactor? ya nosotros sacamos las muestras son unas realmente radiamos unas cápsulas a ver no sé si se verán pero estoy mostrando una son unas cápsulas pequeñas que ingresamos de unos 7 centímetros de alto más o menos y de una pulgada de diámetro más o menos nosotros las irradiamos 18 horas luego al interior de la piscina ocupamos unas telepinzas las ponemos dentro de un blindaje de plomo y luego ese blindaje de plomo va a un camión nosotros sacamos el blindaje con una grúa lo dejamos al interior de un camión y este camión tiene un sarcófago de plomo y se queda sellado esperamos a que decaiga se cumpla con la regulación interna se regula el gasto y va un oficial de protección radiológica mide los parámetros permitidos de la norma y si esto ocurre entonces el camión se despacha y se va al otro centro nuclear tenemos dos y ahí está el laboratorio de producción a futuro se pretende que el laboratorio de producción está aquí cercano al reactor pues aquí nosotros podamos transferir las muestras internamente actualmente se realizan a través de un camión la logística está encargada de una oficina de transporte y se realiza bueno el reactor realiza el despacho va con un camión que está encargado de la oficina de transporte y llega lo recepciona la planta de producción licenciado bueno como última pregunta tal vez una pregunta algo personal de Leonardo Joel ¿cuál es el reto más grande que ha tenido que ha tenido que enfrentar como operador? el reto más grande yo creo bueno que son de dos tipos un reto profesional que es el tema de la física nuclear que es súper difícil no es algo tan sencillo y trabajar en un reactor nuclear implica que uno tiene que tener una responsabilidad y estar súper consciente de lo que es un reactor nuclear que viene desde el año 74 funcionando y no ha tenido problemas no implica que no vaya a tener problemas futuros porque ya es un reactor viejo entonces cada día las cosas se van envejeciendo hay ciertas cosas que cuesta cambiarlas las que andas al núcleo entonces es un reto profesional porque hay que tenerlo en cuenta hay que tener en cuenta que trabajando con una máquina ya tiene sus años pero que aún así nosotros con el profesionalismo y teniendo en cuenta todas las condiciones de seguridad podemos seguir operando con ellas el reto un poco menos técnico por así decirlo es el tema de por ejemplo la gente las personas la comunidad no es muy conocido en nuestro caso que hay reactores nucleares en Chile tampoco hay mucha gente que actualmente se está dedicando al tema nuclear entonces cada vez es más reducido el campo cada vez también hay menos dinero por ejemplo para invertir en temas nucleares lo cual también hay que tenerlo en cuenta en nuestro caso las universidades son muy pocos los programas que hay relacionados con física nuclear y en el mundo también está ocurriendo un poco lo mismo o sea como que las cosas están cambiando de repente hay otras prioridades hay otro avance tecnológico y hay que considerar eso que de repente los presupuestos o de repente ciertas cosas o la gente uno no cuenta con la misma cantidad de gente que antes entonces también es un reto porque uno tiene que empezar a resolver problemas desde otra mirada o empezar a enfocar en cosas que antes quizás sobraban y ahora uno tiene que empezar adecuado y sobre todo la gente el recambio generacional es difícil porque es una institución del estado entonces nuestros operadores están envejeciendo y cuesta encontrar gente por ejemplo que esté disponible o que quiera trabajar en un reactor nuclear bueno licenciado y como último tal vez usted podría enviar su correo al chat así las personas que tienen dudas puedan comunicarse directamente con usted o tal vez alguna red social que tuviera aquí está mi correo francisco.gabrera abajo a la derecha de todos modos la voy a escribir en el chat y pueden escribir no es un problema cualquier duda o consulta entiendo que aquí hay muchas personas que también saben física entonces les puedo resolver dudas más técnicas no hay problema muchas gracias licenciado bueno se agradece mucho a la concurrencia por su participación esperando continuar con su presencia en los siguientes seminarios invitarlos también a que puedan seguirnos en nuestras redes se despide de ustedes cordialmente su servidora Cindy El Gómez hasta otra oportunidad con su presencia Gracias.